Como ves, Shey, aquí traigo unas líneas a ver qué sale Va más o menos así, así De mí, que digan, todo lo que quieran Con solo mi presencia muchos tipos se alteran Estoy contento con mis logros hasta el momento Tranquilo en el camino, pues de algunos tengo el respeto Pero no todo es bien sobre hojuelas También están los güeyes que me tiran piedras Tengan cuidado que aunque yo parezca un niño Para algunos fanfarrones soy un tipo muy dañino Algunos consideran que lo que vale es la ropa Y somos minoría los que pensamos que vale más lo que sale de mi boca Me han comentado que para el rap yo estoy verde Tengan cuidado que este perro es agresivo y muerde No se dejen llevar por la apariencia de que soy un niño lindo y tierno Pues así como me veo también conozco el infierno Algunos se preguntan contra quién te enfrentas Cuando topan conmigo pierden las contiendas Espero que entiendas que lo que traigo no es secreto a voces Yo no soy un anónimo pues tú ya me conoces Algunos se preguntan contra quién te enfrentas Cuando topan conmigo, pierden las contiendas Espero que entiendas que lo que traigo no es secreto a voces Yo no soy un anónimo, pues tú ya me conoces Tengo otras líneas Destaco más por ser un MC aferrado y tosudo Lo mío no es disuadir a las personas de ser rudo A veces soy vulgar y otras veces soy elegante A veces voy de facha y otras voy de pipi guante Este es mi ritmo y soy constante Rimas hacen polvo como una mierda con el tiempo Me siento más entero porque este es mi momento Jamás me he sentido ídolo de multitudes Llegua larga no lo soy, lo demuestro con actitudes Mi físico no es fuerte, tampoco es robusto Así tal cual estoy conmigo me siento a gusto Parezco un becerro pero por dentro soy toro Me tachan de novato y su estilo lo mejoro Novato diciendo que soy novato Que les quede claro, en el rap yo llevo mucho rato Y no es por presumir ni tampoco soy vieja escuela Pero soy más penetrante que un fuerte dolor de muela Algunos se preguntan contra quién te enfrentas Cuando topan conmigo pierden las contiendas Espero que entiendas que lo que traigo no es secreto a voces Yo no soy un anónimo pues tú ya me conoces Mi segundo seudónimo es el muñeco raro Quien se meta conmigo me lo va a pagar muy caro Mis letras y mis textos valen mucho más que el oro Sigo mis ideales y todo se hace a mi modo Me empedo y quedo como un poeta en día de fada Y hago un homenaje a mi picardia mexicana Me gusta el rap de España y respeto a sus exponentes Hablan mal a mi espalda y de frente tumbo dientes Por más que me defienda la gente seguirá hablando Defectos y estupideces a mí me estarán buscando Aunque pensándolo bien me doy cuenta de que soy demasiado desconocido Le doy la bienvenida a esta zona al que dices ser mi enemigo Yo no me creo más solo por tener un disco Mis actitudes no han cambiado, sigo siendo el mismo Algunos se preguntan contra quien te enfrentas Cuando topan conmigo pierden las contiendas Espero que entiendas que lo que traigo no es secreto a voces Yo no soy un anónimo pues tu ya me conoces Algunos se preguntan contra quien te enfrentas Cuando topan conmigo pierden las contiendas Espero que entiendas que lo que traigo no es secreto a voces Yo no soy un anónimo pues tu ya me conoces Si, dando lata como siempre es el tiempo Shave Dream Maker Dando un poco de que hablar Como siempre Suena bien esto Alguna duda